El domingo Melgar jugará en Ayacucho ante Intigás. Nos vamos a los archivos para recordar lo que sucedió en la fecha 8 del 2010. En la parte final del encuentro, Antonio Mesacuadra anota el gol de la única victoria dominó en el Cumaná. Dos años después, el Toro habla de ello. Sí, sí recuerdo ese partido que de verdad que fue bastante emocionante, creo que casi en la última jugada ganamos. Pero son historias distintas, ahora son otras realidades y igual también vamos con la misma aspiración de poder ganarlo. En circunstancias similares, tanto aquella ocasión como ahora, los rojinegros vienen de gozar a Alianza Lima 4 a 2 en el 2010 y el 3 por 0 del pasado domingo. Claro, sí, también ganamos, hicimos un buen partido después de que Alianza venía de una buena copa. Se repite y esperemos también repetir el triunfo allá. Y por supuesto, siendo este duelo una historia diferente, Mesacuadra opina del rival. Antigas es un gran equipo, por algo el año pasado consiguió un cupo de la sudamericana, si bien es cierto ahora ha cambiado bastante, pero igual siempre en Ayacucho se ha caracterizado por ser fuerte. Con la lista ya conocida de convocados por Marcarian para el duelo de Perú ante Chile, el atacante mistiano toma las cosas con calma. Depende del técnico, de sus colaboradores, en algún momento de repente ojalá que se pueda dar. Yo siempre pienso que puedo estar o que en algún momento me pueda tocar, ojalá que se concrete en algún momento.